Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me So come and put the blame on me Yeah Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Yo no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Blast no money, rain no stress And this one is straight for the girl Enrique Iglesias Alongside Enter the zone Get the girl in the zone It is the big moon Trying to follow me There ya, what we tell them for the choice Locking in just like that You get let them move fan track Trying to follow me There ya, Enrique Sing to them Dream You look at me and glow You take me to another place Becoming in it baby girl Got me feeling like I'm flying Like I'm out in space Something by your body says Come and take me Becoming in it baby girl Got me begging Got me hoping that the night don't stop Rock that body cover Don't stop fighting I ain't let go I ain't let go Bailando Yo te voy envío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas aburrando Bailando Bailando Girl I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo ma' I can't wait no more Ya no puedo ma' Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas aburrando Bailando Bailando Girl I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl you got nothing to lose